Y si mezclamos mora, fresa y frambuesa Nuevos y Fruits Tropical Punch ¡Fruits, frut, frut, frut! ¡Vive lo intenso! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Ya te voy a ir a comer! Como verán, las mujeres podemos hacer de todo y bien En cambio de ellos, solamente las mujeres Y si a ellos les gusta el fútbol, ¿sería todo más fácil? Este es un mensaje de los González, Zifrut y este canal ¡Fruits, frut, frut! ¡Fruits, frut, frut! Y si quieres ser libre Y si mezclamos mora, fresa y frambuesa Nuevos y Fruits Tropical Punch ¡Fruits, frut, 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 frut! ¡Vive lo intenso!